Ya habíamos anunciado en nuestra portada que retomaríamos hoy la sección que trata sobre temas de salud y en esta ocasión la hemos hecho coincidir con el tema del día, es decir, la situación epidemiológica del país ante el incremento de los casos de dengue y también del oro pouche. Es un placer conversar en esta mañana con el doctor Francisco Durán, muy querido por todos, director nacional además de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. ¿Lo dije bien, doctor? Muy bien, perfecto. Oro pouche, porque hay siempre dudas, ¿verdad? Siempre le quitan la O, ponen oropuche, pero es oropuche. Oro pouche. Buenos días, qué gusto compartirlo en esta sala de entrevistas de temprano. A ti y a todas las personas que escuchan el programa. Doctor, ¿cuál es el cuadro epidemiológico que tiene ya el país en estos momentos? Mira, el cuadro epidemiológico de Cuba, similar a otros años en esta fecha. Incremento de los cuadros diarréicos, producto del calor, los alimentos y demás. Enfermedades respiratorias no es lo más frecuente, aunque tenemos presencia. Y producto de la vigilancia, bueno, pues se aíslan los virus que la producen. Influenza, parainfluenza, sincitea respiratoria, un grupo de virus que circulan todos los años. No es lo extraño. En estos momentos, el dengue, tampoco, como dicen los angolanos, es noticia, ¿no? Realmente el dengue lo tenemos de una forma endémica desde hace muchos años, con incrementos en determinados momentos. Hoy, en estos momentos, hay un incremento en algunos territorios, municipio especial, Isla de la Juventud, La Habana. Para no fallar, te digo exactamente, municipio especial de la juventud, Santiago de Cuba, Guantánamo, Camagüey, Ciego de Ávila, o Ciudad de La Habana, como te había dicho, que realmente eso va cambiando por semana, el número de casos de dengue. El dengue, como todos sabemos, lo transmite el mosquito Edehiypti, mosquito de agua limpia alrededor de la vivienda, dentro de la vivienda, y que nuestra población conoce muy bien cómo combatirlos, eliminando estos criaderos, tapando los tanques, y protegiéndose de los mosquitos, estos con estas características. Aparece por primera vez en Cuba, que es lo novedoso, como muy bien tú lo dijiste, el virus del Oropoche, que es un virus que ha circulado en diferentes países de la región de las Américas, no este año, sino desde el año pasado, y que es un virus, es un arbovirosis, es un virus transmitido por un artrópodo, en este caso por un mosquito, que a diferencia del dengue, es el mosquito Culex quiquefaciato, que el Culex quiquefaciato, a la diferencia del Edeh, vive en cualquier tipo de acumulación de agua. No necesita precisamente agua limpia, puede vivir en aguas albañales, en la acumulación que vemos a veces en algunos lugares, en las calles, por lo tanto no es un mosquito que sea fácil combatir, aunque hay que combatirlo. Y en esta etapa del año, que hay muchas lluvias, ¿verdad? Imagínate, entre las dificultades que hay con el saneamiento, que creo que es conocido por todos, las intensas lluvias y el calor que normalmente acelera la reproducción de los mosquitos, las condiciones son ideales para su multiplicación. Entonces, el oropoche es un virus que se transmite por esta vía, se transmite también por un jejen, que se llama jejen culicoide, es un término de esto que utilizan mucho los biólogos. En Cuba tenemos jejenes, ahora muchos jejenes, y en determinadas partes de la ciudad más, a veces en las costas. Claro, no puedo decir que ese jejen específicamente esté en Cuba, aunque debe de estar también este tipo de jejen. ¿Cuál es la característica del oropoche? Que lo explicamos en una entrevista anterior. Bueno, pues da un cuadro de fiebre, de dolores articulares, de cefalea. A mí me contaban en Santiago, es un dolor que no te puedes ni tocar la cabeza, de dolores musculares, en ocasiones te puede dar vómito, te puede dar diarreas, que ahora muchas personas que nos estén escuchando dirán, bueno, yo tuve entonces eso, ¿no? Porque pasa, transcurre durante tres o cuatro días. A los tres o cuatro días, esos síntomas comienzan a disminuir. No produce generalmente, no estoy hablando por la experiencia de Cuba, que tal vez sea la más corta, sino la de otros países, lo que se describe. No produce cuadros graves, no produce complicaciones, no produce fallecimientos. ¿Peligro para la vida? O sea, peligro para la vida no es lo que se ha visto hasta el momento. Te reitero, en Cuba y lo que se ha visto en diferentes lugares del mundo anteriormente. Entonces, muchas veces desaparece y ya. Se ha visto, y incluso aquí en Cuba lo hemos estado viendo, que en ocasiones al sexto día, pues, reaparece un cuadro similar, con mucho agotamiento, con mucho malestar, pero que también transita. Medicamentos para esto realmente son los analgésicos, si hay vómitos, algún gravinol, sales de hidratación para la diarrea, pero no ponernos a tomar antibióticos, como lamentablemente es costumbre a veces en nuestra población. Ni automedicarse, ¿verdad? Ni automedicarse. Lo que sí, más que recomendar, indicamos que no dejen de ir a su médico. Ante la presión de los síntomas, nosotros queremos transmitir confianza, pero no queremos que esa confianza haga que le restemos importancia al cuadro clínico. Porque cuando yo te describí el cuadro clínico, te das cuenta que el dengue es muy parecido. Y entonces, ¿dónde está el problema? Diferenciar. Diferenciarlo. Entonces, no es el médico que tenemos todos los cubanos adentro, es el médico tuyo de familia, es el médico del policlínico. Hay personas que van hasta los hospitales y que sea el médico precisamente el que te diga, mira, puede ser esto, puede ser aquello. Porque a diferencia del Oropouche, el dengue sí te puede complicar, el dengue sí te puede matar. Y entonces, la diferenciación tiene que ser por un especialista, no por un vecino como tal. Le iba a preguntar la incidencia particular del Oropouche. Hablábamos en este primer tiempo, vamos a hablar sobre todo de la región aquí de nuestro país, luego de otras regiones. Bueno, en otros países, en la región de las Américas, ha estado afectando bastante. El año anterior y lo que va de este. En nuestro país, te reitero, apareció, lo detectamos por primera vez el 20 de mayo, el 31 de mayo, como parte de la vigilancia que se hace de los virus respiratorios. Ahora, en aquel momento, yo me acuerdo que yo vine aquí a la televisión, eran nueve provincias. Hoy estamos hablando de 12 provincias. Acuérdense que comenzó por Santiago, por Cienfuegos, pero hoy estamos hablando, además de Santiago y Cienfuegos, las provincias de Matanzas, Mayabeque, Villa Clara, Santi Espíritu, Ciego de Ávila, Holguín, Guantánamo, Artemisa, Camagüey y Granma. Como te das cuenta, ya son 12 provincias y 39 municipios de estas provincias. O sea, se ha ido extendiendo y es lógico. La forma de transmisión es que un mosquito cule o un jejen, sobre todo el cule, que es lo que hemos identificado en Cuba, pique un enfermo y después pique una mosquita, porque es la hembra, y después pique a una persona sana. Claro, y ahí está la transmisión. Ya, ahí está la transmisión. Entonces, ¿tú te imaginas en qué parte de Cuba no hay posibilidad de tenerlo? Prácticamente en toda Cuba. Estas son entonces las razones, doctor, que explican entonces su mayor presencia en una u otra provincia. ¿Hay más casos en zonas rurales o urbanas? Nosotros terminamos, ahora me lo recordaste, terminamos el lunes en Mayabeque, un requerido que empezó por Guantánamo, precisamente por la situación epidemiológica en general y más en detalle para cómo se están preparando las provincias para esta situación. Y realmente lo que predomina son las zonas rurales y semirurales, no precisamente las zonas urbanas. Y en todos los territorios, tanto los grupos temporales, las autoridades, las organizaciones de masa, pues se han venido preparando para enfrentar esta situación. Ahí muy importante es que se, primero, la demanda que haga la población al sistema de salud. Reitero la recomendación de que vayan, no se confíen en que no es un cuadro complicado y que no debe de ser. Segundo, la importancia del saneamiento. Me podrán decir, sí, pero es verdad que la recogida de basura tiene dificultades, pero es el saneamiento de cada persona en sus alrededores, en su vivienda, en el patio de su vivienda, de los centros de trabajo, con las brigadas aquellas autofocales que hemos tenido y que tanto en el centro de trabajo como en sus alrededores, teniendo en cuenta todas estas características, pues puedan hacer un buen trabajo de saneamiento de las personas. ¿Se manifiesta igual, doctor, los casos estos de Oropouches lo mismo en niños que en adultos? Bueno, ya lo decíamos, la mosquita puede picar. Puede picar lo mismo un niño que un adulto. Y el niño a veces se tiene un poco más de cuidado, el niño, la embarazada, aunque no precisamente produzca complicaciones. Como por ejemplo, tuvimos el Zika en una oportunidad, que sí producía malformaciones congénitas en las embarazadas. y es muy importante el cumplimiento del ingreso. Hay casos, y de hecho nosotros hoy tenemos 42 casos con Oropouches ingresados, que no están con grandes complicaciones, pero por riesgo se ingresan. El resto son ingresos domiciliarios, precisamente en su vivienda, seguido por su médico de familia y por su enfermera. Pero son ingresos domiciliarios la mayor parte de estos casos, es lo que pudiéramos decir. ¿Alguna otra recomendación antes ya de la pausa, doctor? Porque tendremos una segunda conversación, un segundo momento con el doctor Durán. Bueno, cooperar con las autoridades de salud en el pesquisaje, en la búsqueda de personas que puedan tener síntomas y que no hayan ido al médico. Insistir, te reitero, en el saneamiento. En el saneamiento. Y facilitar a los trabajadores de la campaña del mosquito, como le llaman, de lucha antivectorial, pues el trabajo en las viviendas. Se está haciendo, por ejemplo, donde aparecen casos, se hacen acciones en ese lugar en específico, acciones de abatización, acciones de fumigación, en esas áreas, que puede ser una manzana, puede ser varias viviendas, pero se hacen acciones en este sentido. Doctor, gracias. Perdóname, yo quería hacer una alerta porque incluso yo recibí un fake news, como ustedes le llaman, donde hablaban de que se había estado en San Antonio, es verdad que estuvimos en San Antonio, pero yo lo pongo de ejemplo para darnos cuenta de los disparates a veces, y entonces con mucho dramatismo, allí reunieron a los familiares de los pacientes, y hay una epidemia de viruela del mono que Cuba no la tiene hace años ya, y que hay que ponerse nasobuco, y que las multas son de 2 mil pesos si no usan nasobuco. Imagínate la viruela del mono que se transmite por vía sexual, el nasobuco. Entonces, pero esas son cosas que circulan, y que realmente lo único que le pedimos a la población es que presten atención a las indicaciones oficiales. A los canales oficiales. A los canales oficiales, y ante la duda, tu médico. Y por eso está el doctor aquí. Ahí está. Para acompañarnos y conversar sobre esta situación epidemiológica en nuestro país, que ya lo decía el doctor, vamos a una pausa, un segundo momento, retomamos nuestra conversación en la sala de entrevistas, y recuerde que seguimos juntos. Al despertar todavía queda mucho más para compartir. Gracias. Gracias. Gracias.